¡Suscríbete! Que no se pretenda darle eso a Yucatán a cambio del apoyo federal para los planes solicitados como ampliar el calado del puerto de altura, la zona económica especial, las inversiones para la plataforma de gas y otros. Según dijo, el proyecto de presupuesto de la Federación para 2019 es la biografía de intenciones del nuevo gobierno, en el cual los diputados federales del PRI, PAN, PVM, y espera que hasta el de Morena, que representan a Yucatán, buscarán recursos para el Estado. No somos mucho los diputados federales de Yucatán, pero somos buenos y bravos, vamos a dar la lucha, añadió. La exgobernadora ofreció ayer un desayuno a los medios en el restaurante Manjar Blanco, donde abordó diversos temas. En su mayoría nacionales de la Cámara de Diputados y otros relacionados con Yucatán. Por ejemplo, recordó que en la última visita del presidente electo Andrés Manuel López Obrador a Yucatán, los legisladores federales de todos los partidos le entregaron una carta con la relación de las principales obras, programas y proyectos que consideran que es importante que apoye la Federación para el desarrollo de la entidad. Entre lo solicitado continuó, esta que se apoye las inversiones del gobierno, y empresarios para el proyecto de la nueva terminal de gas natural en progreso, la zona económica especial, profundizar el calado del puerto de altura y la conectividad ferroviaria hasta Quintana Roo, con sus ramales, David Domínguez Mazza. Gracias por ver el video.